Y en este martes de carnaval es también nuestro martes de tapas, así que regresamos a la cantina con Javi que nos ha preparado un pincho pues muy acorde al día en el que estamos. Ha unido dos productos que son muy típicos en esta época del año, por un lado el bacalao y por otro el morro. Qué bien nos viene la tapa para hablar del siguiente tema, porque no sé si lo sabéis, pero hambre hay más de una. En concreto dicen los profesionales que cinco, así que vamos a consultar con nuestra nutricionista. Nos venimos sin disfrazar ni nada, estamos ya en muertas matas de carnavales. Ya estamos ya. ¿No se te sirve de consuelo, Lucía? Y ahora se me ha quedado una tos, que tengo aquí la botella de agua, en el momento que veáis que me estoy poniendo roja, así como muchos colores y que me sale la voz como así, pues pinchar para otro lado. Sí, por favor. Curiosas. Lucía, cinco tipos de hambre. Y la gente estará diciendo, pues yo cuando me da aquí en el estómago... Sí, ya está. Sino que solamente tengas esa vía para gestionar tranquilamente y la disfrutamos. Que también a veces luchamos continuamente. Sí, pero al final tú vas, es la peja que se deshaga en la boca, llega un momento en el que hace boom, que no sé si alguna vez te ha pasado. ¿Sabes cuáles digo? Sí, 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 pero estoy pensando, pero es verdad. No llegamos a ese punto de sensorial, por así decirlo, con el alimento. Es racionalista, ¿eh? Eso es que suena como súper fuerte, tú dices, el hambre dragón canta, y dices, ostras, ¿qué me va a pasar aquí? Y ahora me van a poner boca abajo, me van a... Nos vamos a ir a uno de los más tradicionales de la provincia, que se encuentra en Mecerreyes. Vamos a conocer esta tradición. Ser auténtico es ser auténtico allí donde vas. Mostrar tu esencia, si estás en la tele, si estás en un curso de formación. ¿Esto te voy a caer de cara? En algún momento, ¿ves? En algún momento, incluso para poder conseguir algo muy concreto, pero cuidado con esta, ¿eh? Porque es súper adictiva, o sea, como te funciona, ¿ves? Se queda grabado y ya, es fácil. O sea, los niños lo hacen mucho. Ojo, es que hoy no me has chocado. Me voy, me voy, me voy. Y es una huida emocional y una huida física también muchas veces, ¿eh? Con la máscara estaría bien. Y encima se me acaba de ocurrir, o sea, esto es para dar una rupita. Es bueno para unas cosas. Y por lo que hacen... No por lo que son. No por lo que son. Claro, otra vez están ahí. No se acuerdan de... Cristino, que también tenía varias cosas que quemar. Yo con Cristino...